En una ola de manifestaciones que protestan contra la omisión del Gobierno del Estado para otorgar los apoyos autorizados ya por Gobierno del Estado, decenas de personas forman una franja para esperar la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Movimientos sociales como somos más que 53, estudiantes de medicina y personas discapacitadas así como adultos mayores. Permanecen a la afuera del Club de Leones, Rosario para recibir a AMLO. Sigue leyendo flecha hacia abajo. ¡Suscríbete al canal!